La riña desatada entre presos del Centro de Detención Provisional de Puyo en la provincia de Pastaza provocó destrozos en sus instalaciones y obligó a las autoridades a realizar un traslado definitivo de todos los presos de ese centro a otro cantón. Nuestra corresponsal Paula Buenaño nos trae detalles. La detención de tres personas y su encarcelamiento generó una riña entre los presos que causaron graves destrozos en las paredes internas del Centro de Detención Provisional de la Policía Judicial en Pastaza. Por ello, se implementó un operativo de seguridad, tanto interno como en los alrededores, señaló el comandante de Policía en Pastaza, Ludwin Coronel. El altercado en esta celda donde estaban ocho detenidos, entonces empezaron a generar el conflicto y trataron de pasarse a la otra celda, rompieron la pared. Las autoridades de la provincia, encabezadas por el gobernador, Carlos Lugo, se reunieron de emergencia ante la falta de seguridad en el centro de detención. La mejor solución es realizar el traslado al CDP construido en la parroquia Madre Tierra. Mediante un operativo especial y en medio de estrictas medidas de seguridad, se trasladó a los 40 detenidos, hombres y mujeres, al Centro de Detención Provisional de Putuimi, que está a 10 kilómetros al suroeste de Puyo. Esa medida era la única alternativa frente a la emergencia, a criterio de la defensora del pueblo, Yajaira Curipayo. Y hemos podido incluso hasta cierto modo salvar vidas, porque si les dejábamos un tiempo más, crease que usted ve que no hay las condiciones. El traslado es definitivo. En los próximos días llegarán los guías que se encargarán de su seguridad interna.